Buenos días, cuéntanos cómo ha ido la semana y cómo vea el equipo de cara al partido del domingo contra el CACEDE. Bueno, buenos días. Bueno, pues la semana ha ido con normalidad, volviendo a cargar pila ante una semana bonita, pero el partido que tenemos aquí con nuestra afición ante un gran equipo que ha hecho proyectos totalmente para estar arriba y nada, nosotros intentar empezar a sumar y se puede ser de frente. Primer partido en casa de la temporada, un derbi ante el CACEDE. Buena carta de presentación de cara a la afición. Sí, sabemos que el inicio de liga va a ser difícil, ante el rival es muy exigente y tenemos que estar a nuestro mayor nivel porque es lo más complicado sumar, porque luego de cara a la afición, pues nada, es muy orgulloso de volver otra vez aquí al municipal a ver a todo y nada, daros las gracias por todas las muestras de cariño y todos los abonados que ha conseguido el club y somos capaces de ofrecerle y de darles una alegría del domingo.